Ah, shh, atienda. Errores. Bien, miren, chicos. Ven, acá estamos viendo, sí o no, en matiz, lleno de matiz, sí o no. Y acá estamos viendo la pared. Vean la pared. Todo esto que está acá, viene a ser el endoteio. Acá todavía queda un poquito de endoteio, en esta parte de acá. Esto de acá, endoteio allí, acá. Ahí como que ya se pierde un poco, ¿no? Claro, acá por ejemplo ya se pierde, ¿no? Se pierde por el daño. ¿Qué estamos viendo acá? Las células musculares lisas son estas alargaditas, ven. Muscular lisa, todas esas son. Fibras elásticas. A veces no, la coloración no nos ayuda mucho porque tenemos que ver con coloraciones de plata, ¿no? Acá no, como es un hematoxilina o sino no nos puede ayudarnos en algunas, pero en otras no, ¿no? No se nota mucho también por el daño, se rompe. Ahora, ¿qué estamos viendo? ¿Ustedes ven estas células así, medias paraditas? Entonces, cuando lo tienen que incluir el vasito, lo tienen que, este es el cuadradito, el taco, el cassette, ¿no? Entonces, tú, el tecnólogo agarra la arteria y lo tiene que colocar un ratito, dejarlo ahí que se solidifique. Si lo colocan el vasito y no lo ajustan, el vasito se levanta. Entonces, ustedes van a ver que en este corte que tenemos ahí, acá al ladito hay otro, como que fuese, digamos, doble vaso. No, no, ese no es el corte. Por eso, están viendo acá unas fibras en una dirección y estas en otra dirección, porque no ha sido, digamos, colocado bien profundo y rectito, ¿no? Se ha, se ha como, en vez de estar así, como que se ha levantado. Por eso que estamos viendo estos núcleos así a la red. ¿Por qué? Porque todas deben estar así echaditas primero. El corte es transversal, pero estamos viendo acá medias levantaditas. Eso a veces hace confundir cuando se está haciendo docencia, no tiene que ser bien nítida la imagen. No es para acá, por ejemplo, mira, acá tenemos echadas y acá paradas, ¿sí o no? Es porque el paso, ahora. ¿Qué estamos viendo acá? Están viendo, vean. Este es un neutrófilo. Acá tienes neutrófilos, neutrófilos, linfocito. ¿Estamos viendo componente inflamatorio? ¿Sí o no? Sí. Toda esta área de acá. Entonces, ¿qué que? Habíamos visto que cuando se va a formar, digamos, la placa teromatosa, no solamente están los macrófagos con lípidos, ¿no? Cuando ya llega ahí el componente inflamatorio y ya todo se deforma, a veces ya no se ven los lípidos. Se ve componente inflamatoria, se ven linfocitos, como los que están en el linfocito, linfocito, un macrófago acá. Acá tenéis otro macrófago, linfocito, linfocito. Se ven algunos neutrófilos, ahora que tomemos a mayor aumento, vamos a ver. Entonces, ya el componente ha comprometido acá el endotelio y parte de la capa muscular. El endotelio, lo que está debajo del endotelio es la subíntima, eso también van a leer en los libros, y parte de la capa media. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo un área rosada, ¿sí o no? ¿Qué es esta área rosada, difusa? Necrosis. Necrosis. Necrosis líquida. Necrosis de las fibras musculares. Ya. Por eso ahora, no, no, necrosis de las fibras, de estas fibras, ¿no? Que están acá, me voy a decir, entonces, ¿por qué se han necrosado? Porque está habiendo todo el daño en esta parte de la pared, ¿sí o no? Entonces, si tuviéramos de repente o...